Puede ser, eh, un poco sordo, que no estoy gordo, mira hombre, mira hombre, un mucho sordo, un mucho sordo, no. Lo que te ocurre es que esta alcombra, esta alcombra puede ser mágica, má-gi-ca. Ah, mágica. ¡Tachán! No, no mágica de magia, sino que puedes volar, que como es mágica, seguro que tienes un poder, escojo, especial, y nos hará volar, volar. ¿Qué crees? ¿Que volará? No, no, volar, 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 a volar, a volar, a volar. No, no, no parece que se levante, no. No, 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 no. ¡Que como gordo! El público sigue en el mismo sitio. Y nosotros... Están más altos. Pues no va a ser así, eh. Ya está. Se me ha ocurrido que igual funciona con una palabra secreta. ¡Conejo frito! No una receta, una palabra secreta. Vale, palabra secreta. Palabra secreta. ¿Igual? Ya, ya, tengo una. Me funciona casi siempre. ¿Cómo le es? Rayos y centella. Tapos y culebras. Y horno en microondas. Vamos a probar a repetirlo todos, ¿vale? Yo os lo explico, es muy sencilla. Es simplemente asociar. Trae y centella, sapos y culebras y horno en microondas. Arriba, ¿no? ¿Nos ayunáis? ¿A la de tres? Una, dos y tres. ¡Tres! Rayos y centella, sapos y culebras y horno en microondas. ¡Ahí va! No, eh. No. ¡Buena! ¡Oye, oye, Ed! El jarrón que nos han dado con la alfombra, ¿valdrá mal algo? Claro, claro. Claro. Pues como no se va... Si no, no se va a poner. ¡Un pergamino! ¡Un pergamino! ¡Uno! ¡Claro! ¿Uno tienes instrucciones de uso? Punto número... Esto no es... Esto no es hora. Continúo. Punto... El brebaje incluido transforma al hombre en animal. Punto número tres. En caso de duda, consulte con su matasal. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Si tenemos alguna duda, que si lo bebemos, y lo probamos. No, no noto nada. ¿Y tú? No, yo no noto nada, tampoco. Pues vaya poción mágica, ¿no? Yo que siempre me he querido convertir en un conejo. Pero yo quiero ser un escampeón. ¡Ven! 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 Realmente funciona. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Pero! ¡Más animales! ¡Más animales! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tú! ¡Nemun animal! ¡Elefante! ¡Gaf! ¡Gaf! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¿Este no era un elephant? ¡A ver! ¡Dé uno! ¡Una! 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 ¡Pinote! ¡Fat! ¡Fat! ¡Aaaah! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Un león! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡El mono, el mono, el mono! ¡El mono, el mono, el mono, el mono! ¡El mono, el mono, el mono, el mono, el mono! Pues yo creo que esto de dinosaurios, para mí creo que se han acabado los efectos, pero yo creo que con un poco más de esfuerzo, vamos a ver. ¡Puente de cuerpo! ¡Puente de cuerpo! ¡Puente de cuerpo! ¡No, no, detrás, detrás! ¡Agástate un poco! ¡El cuerpo al dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Un aplauso para el equipo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo ese cuerpo! Bueno, después de hacerlo más grande ya, creo que eso queda. Muchas gracias. Somos espasmos crónicos. Gracias, espasmos. ¡De nada, crónicos! Nosotros somos una vuelta por el mercado, hemos encontrado esta alfombra y hemos vivido una aventura. Así que daros una cuenta, mirad lo que hay y vivir vuestra aventura. Muchas gracias.